Hoy la verdad que lo que siento es una profunda responsabilidad ante el momento y ante los cuatro años que me esperan. Y también, por supuesto, un poco de emoción, pero es más la responsabilidad, el sentido de responsabilidad que tengo que el resto. Así que, bueno, muy contenta, acompañada de mi familia, por supuesto, y con muchas ganas de empezar a trabajar. ¿Ya sabe qué comisiones va a integrar? Sí, principalmente la de salud, por supuesto, que es mi área, y después educación, trabajo, medio ambiente y niñez, género y juventud. Natalia, ¿cómo pesa esto de que después de mucho tiempo Candelaria vuelve a tener un representante en la Cámara de Diputados? Es un gran honor y, bueno, por supuesto que siempre voy a estar en contacto con el Intendente y trabajando para mejorar mi pueblo, por supuesto. ¿Los proyectos por dónde van a girar? Sí, y principalmente salud, juventud y regulación de los colegios y demás profesiones que necesiten algún tipo de legislación. Hablando de colegios, ¿cómo queda su situación en el colegio de farmacéuticos? Sí, en este momento yo soy vocal y, bueno, voy a cumplir mi mandato, pero, bueno, lo que va a cambiar es que ya no voy a estar todas las mañanas en el colegio porque voy a estar acá trabajando en la cama. Muchas gracias, Natalia. Suerte. Muchísimas gracias y un cariño muy grande a todos los candelarieros.